David Feiterson felicita a Canelo Álvarez por rechazar a Jake Paul. Así es, y es que hay que recordar que Mike Tyson salió del retiro para enfrentarse a Jake Paul en un evento mediático. La pelea el 15 de noviembre se la llevó el youtuber, situación que despertó una serie de críticas entre los analistas y los exboxeadores mundiales. Con la victoria, el norteamericano se animó a retar a Saúl Canelo Álvarez, sin embargo, Canelo no mostró ningún interés en pelear con Jake Paul, por lo que de inmediato le hizo saber su postura. La manera en la que rechazó la oferta provocó que David Feiterson, comentarista deportivo, dedicara unas palabras al campeón mexicano. Todos sabemos que Feiterson es un periodista que no mantiene una buena relación con Álvarez por sus constantes críticas, pero esta vez enalteció la manera en la que Canelo rechazó a Jake Paul, por ello aplaudió la postura que tomó ante este tipo de eventos mediáticos. A través de redes sociales, Feiterson se encargó de compartir la impresión que le generó Canelo cuando dio a conocer su rechazo al boxeador e influencer, y por ello calificó al tapatío como alguien profesional. Y es que según con la perspectiva del comentarista de 2DN, estas peleas podrían ser peligrosas para quienes no son boxeadores profesionales, como es el caso de Jake Paul. Feiterson reconoció la firme postura de Canelo de no prestarse a este espectáculo. Aplaudo que Saúl Canelo Álvarez haya rechazado tajantemente la oferta de Jake Paul de pelear. Canelo pertenece todavía al boxeo serio, profesional y no al circense. Además, con todo respeto, en dos rounds puede medio matar al tal youtuber, finalizó. Luego de las vistas que generó la transmisión en vivo de la pelea en la plataforma de Netflix, el periodista deportivo insistió en que este tipo de eventos continuarán por las ganancias que genera, aunque solo se trate de un espectáculo, pues en lo deportivo no hay algún título de por medio. Más de 60 millones de vistas en Netflix por la Mike Tyson vs Jake Paul. Este tipo de espectáculos van a continuar, publicó Feiterson.